Hi, welcome to our new video. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo video. Today we will be learning the sequence of the colorful triangle. Estaremos aprendiendo la secuencia de triángulos coloridos. We will be using a notebook, pencil, ruler, and your coloring supplies. Estaremos usando una libreta, un lápiz, una regla, y tus materiales para colorear. We will be drawing triangles going up, followed by drawing triangles that are going down. Empezaremos por dibujar triángulos hacia arriba, luego seguiremos con dibujando triángulos hacia abajo. This pattern will be repeated until we finish the entire page. Este patrón se estará repitiendo hasta terminar toda la hoja. Este patrón se estará repitiendo hasta terminar toda la hoja. Estaremoshe y te. Estaremoshe y te. Idk. Est Discovery. Gracias por ver el video 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 Thank you for joining us in today's video And we'll see you next time Gracias por acompañarnos en este video Y nos vemos para la próxima We'll see you next time